Errante en el mundo Lejos del hogar Si bien yo tenía religión Sentí que no estaba en la verdad Y en alas del gran aguila Vino salvación Y pude volar Pude levantarme Por aquel mensaje Del séptimo ángel Que Dios prometió Que nos enviaría Segunda la guía Segunda la guía Es algo que Dios me revela Que había un profeta para hoy Trayendo la gran restauración De todas las cosas Pude levantarme Por aquel mensaje Del séptimo ángel Que Dios prometió Que nos enviaría Segunda la guía Segunda la guía Segunda la guía Me enseñó Segunda la guía 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 Segunda la guía